Tengo que empezar por un chiste de chinos. Sí, por... bueno. ¿Sabéis el del maestro Chan? Bueno, ¿hay algún chino en la sala? ¿Lo he visto? Hay mil millones de chinos en todo el mundo. ¿Sabéis qué pasaría si todos los chinos saltaran a la vez? Sería el récord Guinness de chinos saltando a la vez. Mil millones. A mí me impresiona, ¿eh? Bueno, lo voy a contar con dos coreanos. Del norte, ¿eh? Porque hay menos en el norte. Y además, como tienen calzada internet por el régimen, o sea, esto, no pueden ver YouTube. Entonces, no pueden verlo el chiste y van a interpretarlo. ¿Vale? Entonces, dos coreanos. Dos norcoreanos. Y le dice uno al otro. Maestro Chan, ¿por qué todos los norcoreanos parecemos iguales? Y el otro le contesta. Yo no sé el maestro Chan. Me encanta, lo siento. Bueno, de chino te iguales. Es un rago físico. Bueno, digo que son bajitos, amarillos y con los ojos así. Sí, a los coreanos, va bien. Entonces, los coreanos no usan la AR y no creo que sea importante. No sé si sabes que uno de mis mejores amigos es coreano. Uno de mis mejores amigos es coreano. Y ahora, por alusiones, vamos a cambiar un poquito de orden. Y va a tener que subir, va a tener la posibilidad de subir a defender Corea. Así que, todo el mundo, que coree su nombre. Un placer, dos, tres, cinco, 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 cinco. Bueno, que bueno, sí, he subido para practicar mi español, avandal, yo también he avandalado. Bueno, sí, yo soy coreano, sí, del sur o del norte, no sé, al final te hay que ver, para que tengas miedo. No, 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 no me señala nada de racismo, pero la palabra racismo mismo es racismo, ¿sabes? Como empieza con R para que lo producemos bien, ¿sabes? R, R con R, guitarra, R con R, perro carril. R, 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 r. Ah, no hace falta acero, ¿no? O sea. Ah, no, no, no soy coreano, está bien. Eh, soy español, se nota, ¿no? Y no soy chido, por favor, porque no trabajo, ¿sabes? O sea, estoy en paro, por eso soy español. La verdad, aplaudéis por no trabajar, bueno, la verdad, además yo soy más bajito de mi familia, ¿eh? Pues no, aquí, ¿no? Casi todo, creo. Acabo de llegar al aeropuerto, mira mi maleta. Acabo de llegar, la verdad, y mira, he venido para saludar a mis amigos cómicos y he pedido coca y iba a pagar, pero ella dice, ah, tú vas a subir, es gratis, por eso estoy aquí, para no pagar. Ya he subido ya, tal vez, ¿no? ¿Puedo bajar? No, 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 no. Gracias. Con tu copa. La bomba de la misa en Corea. La bomba de la misa en Corea. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Os estáis pasando bien por aquí antes? ¿Os estáis disfrutando por aquí antes? Bueno, vamos a ver. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no!